Bueno, este vídeo os voy a enseñar este juego Playtour, que lleva más de 5 años operativo, así que bueno, pues os voy a explicar un poco cómo funciona y cómo podéis empezar a ganar. Así que bueno, pues antes que nada, dos cosillas súper rápidas, y la primera es que no necesitáis una inversión inicial, podéis empezar el juego totalmente gratis y no habría ningún tipo de problema. Lógicamente os va a costar un poco más empezar y además, digamos que la progresión va a ser un poco más lenta, pero aún así podéis ganar igualmente. Y luego la siguiente es que podéis jugar desde vuestro móvil o desde vuestra tablet o de donde queráis, ¿vale? Si os resulta más cómodo desde vuestro móvil, pues lo podéis hacer y no habría ningún tipo de problema. Así que bueno, deciros que el juego lo vais a tener aquí abajo en la descripción de este vídeo. Así que bueno, pues ¿de qué trata, no? Bien, es una simulación de minado, ¿vale? Aquí como veis yo tengo pues algunos mineros en los que bueno, pues cada uno tendrá sus propias características, ¿no? En este caso, este de aquí se llama Surfboard, ¿vale? Pues por ejemplo ocupa dos celdas y luego pues tiene un poder de 35.000 gigahashes, ¿vale? Que luego iremos con el tema de las unidades. Pero bueno, al principio sí que es verdad que parece un poco complicado y demás, pero yo os digo yo que no lo es tanto, ¿vale? O sea, realmente es fácil de entender, lo que pasa que igual al principio cuesta un poco, pero bueno. Bien, estos mineros, ¿vale? Funcionan gracias a la batería, ¿vale? Entonces bueno, en este caso es bastante sencillo de conseguir, simplemente pues jugando minijuegos y demás que luego vamos a ir con ello, pues vamos a ir consiguiendo baterías. Y luego pues aparte, una vez que pasan 12 horas, ¿vale? O que faltan 12 horas para que se acabe la batería, podemos recargarla totalmente gratis. Así que bueno, pues eso la verdad que está bastante bien. Bien, luego aquí tendremos el poder que yo tengo en total, ¿vale? En este caso yo tengo un 3,15%, ¿vale? Que este es un bonus, ¿no? Que te lo dan algunos mineros. Y luego aparte, pues este es el poder, digamos, de minado que yo tengo, ¿vale? Que son 4,519 petahashes. Entonces bueno, pues este es lo que yo tengo. Luego el network power, ¿vale? Este es el poder de minado que hay en total entre todos los jugadores. Y por último, esto es digamos que cada bloque, ¿vale? Cada bloque tarda 10 minutos en minarse. Entonces bueno, pues yo en este caso cada 10 minutos pues recibiré esto en Matic, ¿vale? Yo en mi caso, ¿vale? Pues yo tengo, digamos, todo el poder de minado en Matic. Entonces bueno, pues lógicamente solo conseguiré esa moneda. Pero por ejemplo, aquí tenéis unas cuantas en las que pues bueno, pues podréis conseguir, ¿vale? Entonces bueno, pues podéis poner la que vosotros queráis. Luego, hombre, a ver, lógicamente lo que estoy consiguiendo es bastante poco porque, a ver, acabo de empezar un poco, ¿vale? Llevo bastante poco tiempo en el juego y demás, ¿no? Entonces bueno, pues lógicamente pues es bastante poco, pero luego ya pues iré mejorando y demás. Y luego también están las tags diarias, ¿vale? Que son pues típicas misiones que hay. Entonces bueno, pues estas también son muy importantes hacerlas. Y luego también están las semanales por aquí, que yo ya he hecho algunas. Así que bueno, pues por ahí están, ¿no? Bien, luego también tenemos aquí, digamos que aquí arriba la moneda, ¿vale? Principal con la que vamos a comprar las cosas, vender y todo eso. Que se llama la Roller Token, ¿vale? Entonces bueno, yo en este caso tengo 1.31. Entonces bueno, pues con esto pues compararemos pues más mineros y más cosas. Luego también aquí tenemos otra moneda, ¿vale? Que luego este ya lo explicaré un poco más adelante porque esta no es tan importante. Pero bueno, luego aquí arriba pues tendremos algunos, digamos, eventos, ¿no? Como este de Navidad en el que pues por hacer algunas misiones, ¿no? Pues nos darán distintas cosillas, ¿no? A mí por ejemplo me han dado este minero. Luego también aparte por cada misión que hagáis pues os darán alguna de estas cosas. Que la verdad que está muy bien, ¿eh? Para empezar, vamos, vienen muy muy bien. Así que bueno, luego también tenemos este de aquí que es como un mini pase, ¿no? Que dura 7 días, ya solo quedan 2. Entonces bueno, pues también podemos conseguir bastantes cosillas. Y luego pues luego también tenemos el pase de temporada, ¿no? Que es este de aquí. El que yo por ejemplo soy nivel 2 y bueno, pues aquí tenemos unas cuantas misiones. Y luego pues bueno, pues aquí tenemos algunas cosillas y demás algunos eventos que van poniendo. Entonces bueno, luego también aparte de los mineros podremos conseguir energía, ¿vale? De otra manera. Y es con estos minijuegos, ¿vale? Aquí por ejemplo, yo que sé, vamos a probar este mismo. Pues para que veáis un poco cómo funciona y demás, ¿no? Pero la verdad que el funcionamiento es bastante sencillo. Son minijuegos, como veis, súper fáciles. Que bueno, pues son bastante típicos y demás. Hay uno que creo que se llama, pues es como el Flappy Bear, ¿vale? Pero diferente, ¿vale? Entonces bueno, aquí por ejemplo hemos ganado. Bueno, lo tenemos a nivel 1. Entonces pues ganar es súper fácil. Y para reclamar, digamos que le tenemos que dar aquí donde pone Game Power, ¿vale? Así que bueno, básicamente le damos aquí y ya nos podremos salir. Entonces bueno, estos, ¿vale? Pues nos darán, en este caso nos han dado 720 puntos que equivalen a 720 GHz, ¿vale? Bien, con las unidades hay una página, ¿vale? Que yo al principio sí que utilizaba para orientarme un poquillo y demás. Entonces bueno, vamos a poner aquí GHz, ¿vale? Que es los puntos, ¿vale? Lo que equivale. Y luego pues esto significa que son 0.72 TeraHashes, 0.00072 petaHashes y demás, ¿vale? Pero bueno, para que os orientéis un poco. La verdad que esta página está muy bien, que se llama coingides.org. Así que bueno, pues oye, para orientarse un poquillo y tal, la verdad que viene bastante bien. Entonces bueno, aquí por ejemplo, yo, bueno aquí es de donde viene mi poder, por así decirlo. Entonces bueno, en cuanto a los mireos tengo 354.000 TeraHashes. En cuanto al bonus, ¿vale? Que esto es la suma de esto más los juegos, ¿vale? Y eso es el 3,15%, que son 54.000. Y luego el temporary este que son como bonus, ¿no? Potenciadores, ¿no? Que te van dando y demás. Y bueno, pues en total yo tengo esto, ¿vale? Así que bueno, pues iré consiguiendo más y demás cosas. Así que bueno, pues iré evolucionando un poquillo en el juego, ¿no? Luego aquí tenemos lo que será la tienda, que bueno, pues aquí tendremos diferentes cosas y demás. Que aquí no os recomiendo que compréis nada. Solo esto de aquí, ¿vale? Que con esto, bueno, con esta moneda de aquí podremos abrir esto, que son partes y demás. Pero luego vamos a ir con ello. Y luego pues aquí tenemos, digamos, que el mercado de los jugadores, ¿vale? Aquí pues tendremos la verdad que mineros, partes, un montón de cosas, ¿vale? En que bueno, pues nosotros también podemos vender, ¿no? Y aquí podemos conseguir, digamos, la moneda del juego, ¿no? Entonces bueno, yo por ejemplo, vamos a poner esto al máximo. Y bueno, pues esto tiene un valor de 2,43. Bueno, es algo más realmente, ¿no? A ver cuánto es, C1.27. Bueno, pues si vendiésemos todo esto, tendríamos 5,5 RLT, lo cual, oye, no está nada mal. Y luego, por último, tendríamos esta de aquí, ¿vale? Que a ver si carga, ¿qué es lo que sería el Merge, ¿vale? ¿Qué es esto? Esto es como una especie como de fusión, ¿vale? Aquí, por ejemplo, podemos fusionar estos de aquí, que son pues como, no sé cómo se llama, como ventiladores, ¿no? Y pues los podemos subir, digamos, de nivel, ¿no? Al nivel 2. Entonces bueno, estos, sin más, te los suelen mandar en misiones y demás. Entonces bueno, pues eso. Y luego, pues aquí tenemos el tema de los mineros, en el que aquí pues podremos fusionarlos, ¿no? En este caso, pues yo qué sé. Por ejemplo, mira, yo tengo dos de estos, ¿vale? Entonces bueno, pues si tuviese esto más esto y 0,01 RLT, pues lo podría subir al nivel 2. Entonces, oye, pues está bien, ¿no? Yo qué sé. En este caso, pues no me merece mucha la pena hacerlo, pero bueno, pues aquí pues digamos que podéis fusionar, ¿no? Y luego en cuanto al 3,15% esto que tengo yo, pues por ejemplo estos son con los mineros, que ahora os voy a enseñar cuáles tengo, ¿no? Entonces bueno, aquí como veis tengo 10. A ver si carga, por esto siempre tarda un poco. Pero bueno, aquí por ejemplo estos son todos los que tengo. Y bueno, pues por ejemplo este me da 1,5 más de extra de poder. Este 0,25, este 0,25. Entonces bueno, pues la verdad que está bastante bien, ¿no? Y pues con esto pues vas ganando más poder y tal. Luego también si le damos aquí a este apartado, ¿vale? Donde aparece como una especie como de billetera si le damos. Pues aquí podremos comprar el token y tal. Y de vez en cuando suelen poner algunas ofertas. Como por ejemplo en Solana ahora mismo hay un 20% de descuento. Entonces pues si pagamos con Solana, pues bueno, es que en este caso hemos puesto 500 tokens, ¿sabes? Vamos a poner 10, por ejemplo. Entonces bueno, pues sin más se nos aplicaría pues un descuento. Y pues aquí tenemos las monedas, ¿no? Y luego también, pues si le damos a esta, pues podremos withdraw, ¿vale? Pues podemos retirar las monedas que tenemos. Así que bueno, pues para que sepáis y tal cómo se retira. Pero bueno, hasta aquí un poco el vídeo. La verdad no quiero hacerlo muy extenso. Simplemente un poco como introducción y demás. Así que bueno, si queréis más vídeos sobre cómo mejorar y tal dentro del juego. Pues oye, los puedo hacer y demás. Así que nada, si tenéis algún tipo de duda. Ya sabéis que podéis decirlo por los comentarios. Y nos vemos en la próxima.